Las UCIs de los principales hospitales de Santiago de Chile están al borde del colapso. Los contagios superan de largo los 100.000 y la curva sigue ascendente. Se está haciendo también un esfuerzo por sacar pacientes de la región metropolitana en un puente aéreo inédito, que también es un esfuerzo impresionante. En Chile funciona un sistema de salud mixto, público y privado, pero la falta de inversión del Estado y el poco aporte de los afiliados a la seguridad social, solo un 7% del salario, ha hecho que el sistema público se vaya deteriorando. La llegada del invierno austral puede complicar aún más el impacto del coronavirus en Chile, uno de los países más afectados de Latinoamérica. El virus también ha dejado en pausa las protestas de otoño, en las que se exigía mejor educación y sanidad pública.